Por supuesto que el reconocimiento es un orgullo, implica un orgullo sobre todo para la familia que se ha esmerado tanto. Creo que el reconocimiento es importante, pero destaco sobre todo el reconocimiento a alumnos destacados. De hecho el discurso refleja un poco eso. Me parece que la universidad ha puesto mucho esmero en que los estudiantes sean estudiantes que transformen la realidad y que inviertan sus conocimientos adquiridos en esta universidad en pos de la mejora de cada individuo. De todas maneras, soy un poco crítica respecto mucho de los profesionales de esta universidad que en pos de su satisfacción individual han descuidado ese costado crítico y colectivo que debería tener la universidad. Está claro que cada uno de los habitantes de esta sociedad son los que han puesto de su voluntad y de su esmero para que nosotros estemos aquí, así que nos tenemos que sentir favorecidos en cierta forma. Y en tu discurso también hablabas de la necesidad de fortalecer esa cercanía con la sociedad, ese contacto. Sí, justamente. Yo creo que en realidad lo que se descuida es con la satisfacción individual y con el mero hecho de terminar una carrera universitaria, se descuida muchas veces ese costado social y colectivo que debería tener cada profesional de la universidad. Desde la carrera de filosofía yo creo que un poco incentivamos ese costado crítico y la idea es que cada uno de los habitantes un poco se nutran de eso crítico que debería tener cada profesional. Estamos en una situación complicada en donde la universidad pública está en foco de la cuestión y muchas veces nos sentimos un poco apaciguados por todas las cuestiones políticas. Entonces yo creo que deberíamos ponernos un poco la camiseta de la universidad pública y salir a la calle porque un poco a veces el campus universitario se encuentra alejado de la universidad y eso no es poca cosa. Mucha gente de la sociedad no se siente incluida en la universidad y eso lamentablemente es una pena. Por último, Camila, ¿cómo ves esta iniciativa de la facultad de reconocer a los estudiantes no solo por su rendimiento académico sino por su compromiso social? Bueno, la verdad que me parece una decisión espectacular y esperemos sí que los propios estudiantes se apropien de eso y que cada vez haya más estudiantes destacados y no solo con mejores promedios. ¡Gracias!